Hola amigos ¿cómo estáis? gracias por acompañarme en este nuevo vídeo donde vamos a comparar un poquito dos perfumes, uno Lady Million de Paco Rabanne, los dos son de Paco Rabanne y Lady Million Empire, bueno los dos son Eau de Parfum, los dos son de 30 mililitros y bueno lo vamos a comentar todo pero que sepáis que las reseñas de estos dos perfumes las tenéis en el canal y ahora voy a dejar abajo en los comentarios del vídeo para quienes quieran completar un poquito la información de ellos ¿de acuerdo? bueno aquí tenemos los dos perfumes Lady Million del 2010 y Lady Million Empire del 2019 ¿qué nos vamos a encontrar? primero son dos perfumes completamente distintos uno de otro ya que muchas veces cuando hay flankers de otros perfumes sientes olfativamente que hay como una base como un ADN que los conecta unos con otros aquí yo diría que perdemos completamente la conexión y van cada uno independiente en sus aromas primero el primer Lady Million del 2010 es un perfume con tonos de frambuesa, unas notas florales con la gardenia, el neroli, el jazmín y luego además un toquecito de miel luego tenemos el Empire del 2019 que ya se va por otra línea totalmente ya que es un perfume que lo que vamos a sentir es un licor de frutas en el que tenemos coñac, ciruela, mirabel y luego ya una composición floral de magnolia, azar y osmanto por ejemplo bien los dos son tipo de perfumes los dos son ese tipo de perfumes que te los pones para ponerte guapa y como dice mi amiga María Caratini para salir a rumbear estos son para salir divertirte y es que además cuando los hueles cuando los pruebas y te los pones en la piel te dan ganas de salir se cariño que me he puesto mi perfume vámonos son ese tipo de perfumes te invitan a salir son muy agradables y es verdad este frasquito me queda mirad las gotitas que me queda porque este va directo para vídeos de perfumes acabados me quedan unas gotitas lo he disfrutado muchísimo me ha encantado además es un perfume con un amplio margen de edad lo te lo puedes poner desde muy joven a muy mayor como yo que lo que lo disfrutas porque es para todo no además tampoco es un perfume que yo encuentre época del año o sea es para salir en cualquier época y punto para disfrutarlo me ha gustado mucho disfrutarlo y ahora nos llega el empire el empire a mí me emociona porque realmente esa nota esa sensación de licor licor de frutas es embriagadora es fantástica es fantástica fantástica es que qué más os digo me ha gustado muchísimo lo he estado utilizando varios días incluso después de la reseña para salir porque digo es que es de los que apetece apetece muchísimo maría ya estás tardando en probarlo quiero saber tu opinión porque este es para ti para rumbear así que realmente son los dos fantásticos y aunque luego habrá pues cuestión de gustos en cada uno por supuesto porque yo creo que este es más genérico no no es que destaque muchísimo una nota por encima de otra en el puesto que están muy bien integradas unas con otras y puede ser más fácil de llevar por todo el mundo esta versión y está por esos tonos frutales licorosos pues puede que no todo el mundo le guste pero yo por ejemplo si os tengo que decir y dar mi opinión personal de el que más me gusta de los dos yo creo que el empire es una opción maravillosa para mí me encanta me ha gustado muchísimo para mí es una muy buena opción de este año que nos han presentado muy bonito no de de bello sino de olfativamente que realmente me ha conquistado mucho he disfrutado de ley de milión del 2010 desde luego pero si tuviera que elegir uno de los dos sin duda me quedo con el empire que este año hacen falta perfumes así de los que te den energía te den la alegría te den ganas de salir de divertirte un poquito que ya hay muchas cosas malas en este mundo y quiero que mi perfume me anime a disfrutar un poco a disfrutar de la vida y este perfume yo creo que me da muy buena energía en ese sentido por supuesto es sólo opinión personal y es muy importante me encantaría saber qué que os gusta a vosotros cuál de los dos preferís ya lo habéis probado el empire que creo que ya está en todas las perfumerías así que por favor ir contándome cuál de los dos te quedarías tú si tienes que ponerte a elegir cuéntamelo abajo en los comentarios del vídeo un beso es súper enorme a todos nos vemos en el próximo perfume